¿Qué es el plan estratégico y el plan director? Un tiempo más junto a ustedes, acá en el departamento, hecho que uno mucho valora y reconoce tanto en las autoridades como también en la población y en todos los medios, y particularmente con ustedes acá en el departamento. Pero resolvió no permanecer un poco más y también tener otro tipo de actividades. Y bueno, sí, nos acercaremos ya a nuestro domicilio desde el 2000, que prácticamente estamos con el pie en el estribo. Entonces ya retornaremos a nuestra casa, a Montevideo, y bueno, después seguirá, Dios proverá, como se dice. ¿El ministerio quizá tiene alguna otra disponibilidad? Bueno, así comunicármelo, yo se los haré saber en forma inmediata. Y mi reconocimiento. Y sabe, por supuesto, lo conoce como colega suyo, a quien lo va a suceder en el cargo. Sí, cómo no, con el inspector Herodes Ruiz, el jefe entrante, tenemos un conocimiento muchos años, él ya nos ha visitado por acá, hemos hecho la puesta a punto. Y bueno, ahora lo que resta es que se realicen los cambios formales, que así corresponden cuando entra una nueva administración.